Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras de HippicaTV, hoy tenemos Full House, Goldstream Bar, Laurel Park, Santanita y Golden Gate Fields, disfrútenlo. Tercero Flying Blue, pero muy tarde les va a ganar de punta a punta la pupila de Marcelo Polanco con Juan Ochoa, muy fácil, Discrise Stevie con cuatro cuerpos, ganó el uno Discrise Stevie, la primera en Santanita Park, segundo Shanghai Barbie, tercero por dentro Cilinda, cuarto para Flying Blue. ¡Gracias por ver! Lidia Store, última para Probable. Entran en la recta final, por fuera Big Cheddar se viene a la punta en la tercera carrera en Santanita Park, ahora cae fuerte por fuera One Sin A Blue Moon, One Sin A Blue Moon contra Big Cheddar y viene volando Odisius, Odisius corre mucho, igualmente el siete Skyjumper, Odisius está imparable por fuera, les gana Odisius con Jorge Vélez, la tercera, segundo Big Cheddar y tercera Skyjumper. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tenía siendo extraño el ejemplar Insiste para el segundo commander Pero les gana galopando el 7 Flight Sky con el italiano Humberto Rispoli Muy fácil, 6-7 cuerpos Ganó Flight Sky Segundo commander Tercero en la raya Y gobernó Sincha pareado con líder NEC A la recta final de Santa Anita Domina el 5, Majestad y Diva con Thiago Pereira Se queda la tordilla de Zerosmo en el segundo Con Formation está tercera Pero se escapó la pupila de David Bernstein Con el jinete Thiago Pereira Y no puede perder Ventaja de 5, de 6 cuerpos Muy fácil, galopando Ganó Majestad y Diva La sexta en Santa Anita Park Segundo para Zerosmo Tercero con Formation Cuarto bastante lejos Breaking Right Última caminando Raittel Final de Santa Anita Park Domina el 4, Wrigley Sigue presionando por el centro Exultation Y ahora se presenta el 8 Cunin-Munin por la parte externa Cunin-Munin contra Wrigley Que se defiende Domina el 4 Wrigley Cunin-Munin por la parte externa Está cuerpo y medio Se sigue acercando Cunin-Munin contra Wrigley Que está crecido Domina Wrigley Aquí está la raya Ganó Wrigley por dentro Segundo Cunin-Munin Tercero Exultation Cuarto para los Quirromanos Los esperamos mañana sábado Amigos, estamos de gala En Ypica TV Tendremos los Social Millions Take En Ghost Room Bar También tendremos La programación en vivo Y en simultáneo Del Auto Bar Santa Anita Y Golden Gate Fields Disfrútenlo El Auto Bar